Y Martín en el armario. Ahora se va a cortar. Sobre todo que el barrio fue campeón, ¿eh? Adri, acuérdate, ¿eh? Espero que le hayas llevado la camiseta. Una noche... A ver el ascensor, porque no sé si va a cortar. No todo el chal conoce a Isabel Gemio, Gerard. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, hay gente muy joven. Pero los papás, sí. Yo no sé. Es un programa muy mítico. Isabel Gemio, adelante. Música de tensión, por favor. Me voy a robar algún sitio. En estos momentos... Falta la música de Gerard, tío. Me aparece Contreras. Ya no se escucha. Sí, sin tensión, picando. Silencio. Ahí, ahí. Muy bien esta música. Parece que vaya a atracar. No estás haciendo ruido. Sí, va perfecto. Ojo. ¿Para Carletes? ¿Para Carletes? ¿Hola? Uy. Uy. Pero bueno, si hay un foco ahí. O sea, qué profesional el tema. Uy, qué pronto. Uy. Ay, qué tímido. Un abrazo, Contreras. Me ha quedado válido, ¿eh? ¿Qué te ha dicho que era campeón? Barrio. Barrio campeón. Toma. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Robert Nauer. ¡No se escucha! Un abrazo. Ay. ¿Nos hemos perdido el abrazo? Me hicieron un partido en Barrio Contreras que es antes y me hizo mucha ilusión en el que estamos. Y ahí elías. Hola, elías. ¿Qué tal? Está tímido. Abuelo. Hombre, no se levanta usted. Abuelo. Abuelo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Abuelo, el presidente de los equipos, el barrio. Buenísimo. ¿Tú me van a ver en el barrio, no? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! El barrio del Alcoyano. Bravo, ahí. El de Marcos. Voy a cambiar un segundo de cámara. A ver. A ver. Está haciendo la de César Muñoz Fernández. TikTok. La de César Muñoz Fernández. Está haciendo un TikTok, ¿eh? Se ha salido de la llamada para hacer TikTok. Ahora, 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 ahora. Hola, Carletes. Hola. Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Cómo a todos? Sí. ¿Te gusta la Kimberly, ¿no? Sí. Del barrio, ¿eh? Buen gusto. Es sí. Oye. ¿Cómo quedó el barrio en el primer split? ¿Cómo quedó? No me acuerdo. ¿Cómo quedó el barrio del barrio? Ah, campeón. Ah, eso sí. Ah, 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 ah. No tienes que repetir más, Adri. Es que es un regalo, ¿vale? Regalo, regalo. Sí, ya lo sabía yo. Sí, ya lo sabía. ¡Gracias! ¡Gracias! La camiseta de campeones. Qué chulo. Un poco grande, pero bueno. Qué guay. Grande, Adri. ¡Bravo, Adri! ¡Bravo, Adri! Muy buen detalle. Ahí está. Mira qué contento. ¿Tienes una Coca-Cola? No, estamos bien, estamos bien. ¡Publiquitas! Unas olivitas, sácale unas olivitas. ¡Hola! ¿Qué tal, cara? ¿Qué tal, Tinker, Pique? Bien. Tú es del Barça, ¿no, encima? Mmm… Sí. ¡Pope! Se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado. Pero no soy un Pope de Madrid. Ah, claro. Yo no, eh… Depende de quién gane, ¿no? Es de la Coca-Cola. Es de la Coca-Cola. ¿De la Coca-Cola? Es depende de quién gane. Por eso es del Barrio. Ahora veremos el segundo explícito. ¿De la Coca-Cola? ¿De la Coca-Cola, no? Sí. Ah, de Betis. Y el día es del Betis. O sea, familia completa. Grande. Es que te ríe. ¿No es el Betis? Ah, vale. Bueno, Adri, pues nada. Toma. Toma. Bravo ahí. Grande, Adri. Grande los tres. Aquí te quedo. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Un abrazo a todos. Los tres. Un beso.